Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor, ay no me sé lo que dice la canción Con el amor, los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Digimon Digimon es una franquicia japonesa creada en 1997 por Akiyoshi Ongo Como una serie de animales virtuales similares a los tamagotchis Sin embargo, la franquicia está compuesta principalmente por la serie de anime Estrenada en marzo del 99 y el manga publicado por primera vez en 1997 En el manga original, los nombres de los Digimon no terminan necesariamente en Mon De hecho, el Digimon principal se llama Boon y es su dueño quien escogió su nombre Ninguno de los protagonistas de Digimon Adventure aparece en el primer manga B-Timer Excepto Tal Los Royal Knights o Caballeros Reales están basados en los Caballeros de la Mesa Redonda Hercules Cauterimon es la digievolución de Mega Cauterimon Fue el primer Digimon Omega en ser creado El episodio 78 de Digimon Cross Wars en el que reaparecen todos los niños líderes de las temporadas anteriores Es el episodio más visto de la serie Y tomando en cuenta que la extensión de Cross Wars Digimon Hunter Era solo una serie de relleno y estaba perdiendo audiencia a riesgo de ser cancelada Este episodio fue un Joker para los creadores Dark Knight Mon y Vagra Mon son los primeros Digimons en ser considerados hermanos La historia de Frontier es la que se cuenta en la primera temporada sobre los primeros niños elegidos La trama ocurre antes de Adventure Venom Mutismon es el primer Digimon nivel Mega que aparece En el manga es tan poderoso que incluso sigue vivo después de que le cortaran la cabeza Digimon Timers es la única temporada en la cual el enemigo final no es un Digimon Por si la serie no tenía éxito, existió un final alternativo donde Debimon era derrotado Y Genai volvía a casa Agumon es el Digimon con mayor número de digivoluciones oscuras en la serie En total tiene 3 Skull Greymon en Adventure Metal Greymon Virus en Adventure 2 Y Shin Greymon Green Mode La voz de Dobermon en el doblaje al inglés es del luchador de la WWE Macho Man Randy Savage Así como en Dragon Ball Krillin muere mil veces En Digimon los miembros de la familia Leomon mueren en todos los mangas y en el anime Exceptuando la temporada Adventure 2 El Digital Hazard es un símbolo representado por triángulos que aparece en ciertos Digimons Y que indica que son tan poderosos y peligrosos que pueden llegar a causar el fin del Digimundo Los Digimons que lo poseen son Willmon, Groundmon, Wargroundmon, Megidramon, Galandmon, Galandmon, Crimsonmow, Blackwheelmon, Blackgrownmon, Blackwargrownmon, ChaosGalandmon, Luzmon y MirachGaugamon El manga Como un Digimon sirvió como piloto para el manga de Digimon Timers y también para el anime Kentaro del manga piloto sirvió de referencia para crear a Tai Kamiya En la serie dejan entrever que Sora puede llegar a tener algo con Tai y con Matt también ¿Con quién preferirían ustedes que se quedara Sora? Comenten aquí abajito Yo prefiero con... con Joe Porque tiene el pelo azul y tiene lentes Él sí que sabe Onigamon, la función de Wargroundmon y Metalgarurumon Es el Digimon aliado más poderoso que ha aparecido en el anime Su enorme poder destructivo se deja ver en su primera aparición en la película Bokura no Wargame Tras derrotar con facilidad a un millón de Digimons nivel mega Takato en la versión americana tiene 12 años Y en la versión japonesa tiene 10 años ¿10? Yo tengo 21 y con suerte tengo una gatita Renamon es considerado el Digimon con la personalidad y mentalidad más similar a un humano Lleno de dudas existenciales y razonamientos complejos Rika Nonaka fue inspirada en Trinity de Matrix Destacando siempre que era una mujer fuerte e independiente El arma digital más poderosa es el Espada Omega de Imperial Dramon modo paladín Bueno da players, este fue el episodio de Digimon Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal, compartirlo en sus redes sociales y comentarnos aquí abajito Cuál es su Digimon favorito y qué les gustaría ver en un siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! Esta compuesta principal Merte ¿Qué me pasa? El calor Black Cloud Mon En el que aparto Decía reaparecimiento Dark Knight Mon y Black Grand Mon son los primeros... Si iba a decir Pokémon Por su mal aspecto... ¡Chita! Su aspecto ridículo y mal aprovechado Siempre me va a poder decir luchador de lucha libre El arma digital... El alma... El espada omega de Imperial Dramon modo digital Modo paladín Fin